Bueno, más que nada triste por resultado, no es lo que queríamos, queríamos en casa hacernos fuertes, sumar, hoy no se logró, pero bueno, en lo personal, sí, la verdad que sí, tuve chance. Pero bueno, cuando no quiere entrar es muy difícil, lo decía anteriormente, así que... Pero bueno, yo creo que es mérito del arquero, que estuvo muy bien, así que bueno, nada de eso. ¿Un poco de frustración le genera al delantero cuando ves que un portero le hace la tirada a las esquinas, al ángulo, y igual llega y se la saca? Sí, obviamente, por eso te digo, mérito del arquero, la verdad que estuvo muy bien, son pelotas difíciles, siempre uno trata de ponerla más lejos al arquero, pero bueno, la verdad que sí, muy difícil. ¿Cuál crees vos que fue la más difícil que te sacó? Decir vos, esta, no sé cómo la sacó. Yo creo que las tres fueron muy buenas, la verdad que bueno, pero el primero por ahí fue más esquinado que lo demás, el cabezazo, así que yo creo que esa fue la más buena que salió a él. ¿Cómo viene a impactar en el grupo? Porque, a ver, logran algo importante a mitad de semana, pero vienen y perden un clásico. ¿Qué le genera esto? No, bueno, bueno, sí, la verdad que sí, como te digo, en casa teníamos que sumar más los clásicos, los clásicos siempre se ganan, así que bueno, bueno, toca levantar cabeza y enfocarnos en lo que viene después de este aparate, que tenemos que sumar puntos más en casa, así que ojalá se vengan los triunfos. ¿Generá bronca, Rodrigo? ¿Este tipo de partidos cuando se intenta se va y lo pierden en casa? Sí, sí, obvio, ojo, que generan bronca, todos los partidos locales siempre son, tenemos que ganarles, como te digo, los clásicos son diferentes, partidos diferentes, pero hay que ganarlo también, así que sí, obviamente con bronca, tristeza, porque no era lo que queríamos y teníamos que sumar a tres para ponernos los puestos arriba. ¿Es una alerta este resultado, este partido para lo que puede pasar en la Copa contra el Galliano? No, 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 eso no, falta mucho para el partido, así que, bueno, los partidos que vienen tenemos que enfocar en los partidos que vienen, después bueno, en lo que viene de Copa ya son partidos aparte también, así que bueno, esperemos dar lo mejor de nosotros para sacar los partidos hasta adelante y el de Copa obviamente tratarla de clasificar y clasificarla con Cachampi. Y todos los parates se toman diferente, por ahí sí puede ser para trabajar, limar un poco de las cosas que nos hace falta mejorar, esperamos que, bueno, que este tiempo nos sirva para eso y después, bueno, enfocarnos en lo que viene.